Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor del Sol. En el río, tú no alegraba el Padre, el día primero, yo que todas hablo y participa hoy. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al Universo. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de pasto. Se le abre en distinta vacía. Toma del mundo, esa gloria, bendita la mano al Universo. ¡Suscríbete al canal! 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 Él hizo amanecer en tu presencia y enalteció la aurora, cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarlo. Crece en la luz bajo tu hermoso rostro, Padre celeste, y suben los hombres maturinos al encuentro de Cristo primogénito. Él es principio y fin del universo, y el tiempo en su caída, se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Crece la luz bajo tu hermoso rostro, Padre celeste, y suben los hombres maturinos al encuentro de Cristo primogénito. Él es la luz profunda, el sopro vivo, que hace posible el mundo, y anima en nuestros labios jubilosos el himno que cantamos. Crece en la luz bajo tu hermoso rostro, Padre celeste, y suben los hombres maturinos al encuentro de Cristo primogénito. Crece en la luz bajo tu hermoso rostro, Padre celeste, y suben los hombres maturinos al encuentro de Cristo primogénito. Crece en la luz bajo tu hermoso rostro, Padre celeste, y suben los hombres maturinos al encuentro de Cristo primogénito. Dios como un almendro con la flor despierta Dios que nunca duerme busca a quien no duerma Y entre los diez vírgenes solo hay cinco en vela ¿Qué ves en la noche? ¿Qué ves en la noche? Dinos, certinero Gallos vigilantes que la noche alertan Quien nega tres veces, otras tres confiesa Y perdona el miedo, lo que el miedo niega ¿Qué ves en la noche? ¿Qué ves en la noche? Dinos, certinero Muerto le bajaban a la tumba nueva Nunca tan adentro tuvo el sol la tierra Daba el monte grito piedra contra piedra Que ves en la noche Que ves en la noche Dinos, certinero Al filo de los daños viene el aurora Los temores se alejan Como las sombras Dios Padre nuestro En tu nombre dormimos Y amanecemos Como luz nos visita un rey de los hombres Como amor que vigila siempre de noche Cuando el rey duerme Bajo el signo del sueño Prueba la muerte Del sueño del pecado Nos resucitás Y es señal de tu gracia La luz a mí Dios que nos vela Tú nos sacas por gracia De las inviernos Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Espíritu Salvador Al que está luz y vida Al uno y trino Gloria a su nombre Y al misterio divino divino que nos lo esconde. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. Nos sellalaste el trozo de la viña y nos dijiste venir y trabajar. Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste llenarla de paz. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. Nos presentaste en un campo de batalla y nos dijiste construidla. Nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste levantar la ciudad. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste que es tiempo de crear. Escucha a mediodía el rumor del trabajo con que hombre se afana en tu heredad. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo está cantando el martillo y haciendo ronda la rueda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo puede que el alumno pueda librarle el humo su brillo. que el sudoroso y sencillo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo te pones a mediodía gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día. глазurno quien diga que Dios ha muerto que salga la luz filrea si el mundo es una tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no en su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde, decir, si preguntan dónde, que Dios está sin voltaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. ¿Quién diga que Dios ha muerto, que salga la luz y vea? Si el mundo es solo tarea, de un Dios que sigue despierto. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, haga los trabajos de tus viñadores. Al romper el día, nos apalabraste, cuidamos tu viña de tarde. Ahora que más nos lo alde, que a jornal de no hay trabajo grande. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, haga los trabajos de tus viñadores. La salve espertino, lo que al mañanero, son tuyas las horas, y tuyo el viñedo, a lo que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la piña, cuida los sarmientos. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, haga los trabajos de tus viñadores. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulcura esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados y condena. Dios te salve, a ti suspiramos, en este valle de lágrimas. ¡Era pues, Señora, abogada nuestra! ¡Vuelve a nosotros esos tus ojos! Misericordia, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clementísima, oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, la noche, por siempre el Señor bendito. Bendito en las tres personas, y en la unidad de Dios digno. Esta es la hora en que el ángel, se espada de doble filo, se voló la flor de los hombres, bajo los techos de Egipto. Tiempo de la medianoche, por siempre el Señor bendito. bendito en las tres personas, y en la unidad de Dios digno. Esta es la hora en que el justo, se salva del exterminio, con la señal de la sangre, que conjuraba el castigo. y en la unidad de Dios digno. Tiempo de la medianoche, por siempre el Señor bendito. Bendito en las tres personas, y en la unidad de Dios digno. Y en la unidad de Dios digno. Yo como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Yo como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Ponte esta piedra de mis manos, una herramienta constructiva, cura su fiebre posesiva, y ábrela al bien de mis hermanos. Para que mi pie vaya mi fe, dale tu pan y de tu paso, al que te sigue paso a paso, por lo más duro del sendero. Que yo comprenda, Señor mío, al que me retrocede, que el corazón no se me quede, desentendidamente frío. Guarda mi fe en el enemigo, tantos me dicen que estás muerto, tu que conoces el desierto, dame la mano y ven contigo. De la tierra Msa. ¡Eso nos hagan! ¡Que amable! ¡Necesitamos! ¡Eso nos hagan! ¡No! ¡Sacemos el Señor! ¡No! ¡Que amable! ¡Necesitamos! ¡No! ¡No! Olco y lago luminoso rompe la noche y abre el día, bajo su alegre travesía, no da nada cosa, en nombre espera claridad, de corazón cada mañana, se hace la gracia más cercana, y es más sencilla la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!